Bueno, Julio, el motivo para el infarto, ¿cuántas cosas? Mirá, nosotros habíamos planteado un partido para jugarnos con la línea de tres, salir a buscar el resultado, no sé, la definición se hacía por goles. Se nos complicó con esos dos goles en contra que tuvimos, porque lo teníamos controlado en el 3-0, pensábamos seguir trabajando así. Se nos complicó con esos dos goles en contra. Y bueno, se nos empezó a abrir la cancha en el segundo tiempo, con el viento a favor. Tuvimos un par de goles de mucha suerte. Y en estos casos se necesita un poco de suerte. Y bueno, estamos para jugar la final. ¿El objetivo era este? El objetivo era participar, el objetivo era dejar de hacer un buen papel, ver si estábamos a la altura. A medida que fueron pasando los partidos, nos fuimos dando cuenta que el grupo estaba unido, que estaba entero. Los chicos dejan todo en la cancha. Y bueno, vamos por la final ahora. ¿Te parece que esta es la diferencia con este equipo? ¿O la situación de la diferencia de gol lo hizo distinto este partido? Yo creo que sí. O sea, estos torneos que realmente organizan y que la clasificación es por goles, me parece que no es lo correcto. Vos pensá que este equipo venía sin chance. Nosotros teníamos que hacer goles. O sea, dos metas totalmente distintas. Nosotros a buscar el partido, ellos a ensuciarlo o tratar de hacer un gol. Y creo que no es lo correcto. Nosotros hoy ya estábamos clasificados para una semifinal. ¿Cómo estábamos? Podíamos haber rotado al equipo. Tener que venir a hacer ocho o nueve goles me parece algo fuera de lo normal. Y bueno, pero los organizadores pensaron que era el mejor torneo. Yo no lo creo. Y bueno, por ahora se nos dio a nosotros. Porque las suplicacias están. Una diferencia tan grande, por eso te mencioné. Las suplicacias van a estar. Se va a hablar mucho de este partido. Claro, a eso me refiero. Injustamente, injustamente, seguro. Nosotros venimos haciendo un trabajo con los chicos. Sabíamos que teníamos que hacer goles. Que hayan expulsado jugadores rivales o que hayamos tenido alguna situación de gol por un penal. No puede ensuciar todo lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros venimos a plantar un equipo. A buscar goles. Se dieron de alguna forma u otra, como quieras llamarlo. Pero yo estoy tranquilo. La conciencia mía está muy tranquila. Yo vine a hacer un trabajo. Y bueno, creo que lo hemos logrado llegando a la final. Bueno, ahora hay que esperar a descansar, relajarse un poco y esperar a mañana. Va a ser difícil relajarse porque uno está con tensión toda la semana. Pero bueno, la idea es preparar a los chicos, recuperar a los que están cansados. Y bueno, disfrutar de la final, de disfrutar. Creo que más allá de que uno quiere salir campeón, jugar la final no la juegan todos los equipos. Y creo que para nosotros es una final importante. Entonces, bueno, daremos lo que podamos. Armaremos el mejor equipo. Y bueno, después de la suerte o no, nos dará el torneo o quedaremos en la historia por jugar una final. Bueno, veremos qué pasa mañana. Listo, muchísimas gracias. ¿Nombre completo? Julio César Díaz, técnico nacional de fútbol, hinchada de River. Lo más grande. ¿Y a nivel local? A nivel local soy del Albo. ¿Un ídolo nacional? Un ídolo nacional. Es difícil, pero... ¿O internacional? No, me quedo con Francesco en la época de Francesco, el príncipe en River. Creo que nos llenó de gloria. ¿Un ídolo local? Acá en Santa Rosa. No como ídolo, o sea, no tengo un ídolo. Me gustan jugadores como el Tapón Barreiro, como... Hay jugadores como Bonomo, Corcuera, en Dobla. Jugadores de mucha presencia, importantes para los grupos. Me parece que son los referentes, ¿no? Del fútbol que tenemos. ¿Apodo? ¿Mío? Bueno, los chicos me han puesto varios, no sé, Gareca, no sé, varios apodos. Pero bueno, no tengo ninguno yo. ¿Comida preferida? Eh, la comida preferida. Y bueno, eh... No, la... Milanesa con puré. Che, ¿y algún sueño que te haya quedado a pesar de los años? Eh, no me quedo ningún sueño. Simplemente que el otro patagónico, la otra final que se jugó en Entre Ríos, cuando yo era el técnico, por una cuestión, por ahí de mala forma, ¿no? Se quedó con mi lugar un técnico que no le correspondía. Y me quedé con las ganas de ir a jugar esa final porque yo había armado la selección. Eh, creo que el fútbol te da revancha. Y hoy me encuentro con una revancha grandísima, una posibilidad de ganar un torneo nacional. Y ese sería el sueño cumplido. Que no es poco un torneo nacional. Eh, vos sabés que, no sé, en la Liga Pampiana, pero acá en la Liga Cultural, me parece que todavía no se han dado cuenta del nivel del fútbol. Eh, acá se necesita más apoyo. Eh, que los chicos se sientan que están apoyados. Y bueno, esperemos mañana hacer un buen papel. Bueno, Julio, gracias por la atención y nos veremos mañana en pico, si Dios quiere. Eh, muchas gracias a vos por estar acá en la cancha, por compartir esto. Y bueno, hasta siempre. Adiós.